Han sido casi tres años de trabajo esforzado de parte de ustedes, han sido tres años de trago en una amistad a la cual yo quiero hacer honor. Y ahorita tomo la palabra, junto con mi esposa, para poder dar algunos mensajes, principalmente de gratitud. Porque me parece que en la vida, pero particularmente en la política, hay dos cosas que son reprobadas o reprobables. Una de ellas es la soberbia y la otra es la ingratitud. Y suelen los políticos, o solemos los políticos, cometer estos errores. Pensamos a veces que llegamos a un cargo público y no valoramos justamente lo que la gente hace por nosotros, nuestros colaboradores, amigos, para poder estar ahí presentes. Y también sucede que a veces te subes en un ladrillo y pierdes a los amigos. Yo creo que lo más importante que tú tienes es tu familia y tus amigos. Y por eso yo quiero compartir este mensaje no con colaboradores de los medios de comunicación, sino con amigos, a quienes tengo el gusto de conocerlos desde hace muchos años. Nos han tocado buenas y malas, estoy seguro que en ocasiones pueden ustedes haber sentido siempre un trato amable de parte de Dios, que de gozo. Tal vez a veces no, pero lo importante siempre es que por encima de ello esté un trato sincero y de amigos que debemos de tener. Porque la amistad no se acaba en la administración. Yo creo que la amistad va a durar por muchos años. Y yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a buenos amigos y amigas que estuvieron acompañándonos, todos los que eran algunos meses, ¿verdad?, por supuesto, en comunicación social. Es un equipo de muchachos y muchachas, muy trabajadores, son personas especiales, que han puesto lo mejor de su parte para poder hacer un gran equipo encabezado por COS. Yo quiero pedirles que les demos un fuerte aplauso a nuestras amigas y amigas de comunicación social. Y como es costumbre, esta reunión, así lo ha hecho COS siempre, habla del espíritu de la administración, destacan los burritos y los tacos de barbacoa. Y no puede hacer diferente en esta ocasión. Y siempre con el acto presupuesto que tiene, otorgado por el simpático tesorero. Así que disfrutamos mucho de esta fiesta. Y le decía a uno de mis compañeros, que se nota que el licenciado Torres Cardona le echó ganas. Este fin de semana. Hay algunos que hasta inglés van a hablar, con las cervezas Hyundai, ¿verdad? Algunos ya dominan el ruso, por lo visto. Hoy van a poder dominar mejor el inglés. Me da mucho gusto, además, poder decirles a mis compañeros periodistas de la fuente, que los aprecio, los respeto y los estimo como amigos. He logrado hacer con muchos de ustedes, los compañeros de la prensa, de la fuente. Algunos ya no están con nosotros, se fueron a otros lugares, al Congreso, al Gobierno. Otro vez más permanece. Pero hemos logrado hacer un equipo de amigos. Cuenten conmigo. Les tengo un respeto muy especial por lo que hacen, por lo que valen. Porque me ha tocado conocernos. Y sé que el periodismo es una profesión sacrificada, pero de un alto no. Y estoy seguro que ustedes van a llegar muy lejos. Si se lo proponen, vayan a llegar tan lejos como sus directivos. Yo hoy los acompaño. Y me da mucho gusto saludar a los directivos. Decirles que siempre van a tener de nuestra parte un respeto muy especial. Que sabemos el valor del periodismo para nuestra comunidad. Pero más que el valor del periodismo, yo les voy a decir algo a los directivos. Mi respeto como amigos. Porque a pesar de la distancia que tenemos, hemos podido entender que cada quien tiene que cumplir su rol. El del político, el del servidor público, con sus características. Y el de periodista, que tiene que tener siempre un punto de vista crítico, agudo e inteligente. Me siento muy honrado de contar con su amistad. Me siento muy honrado de tener ya algunos años. Y él me lo decía, vos, ya cómo va la cabellera. Al lado de ustedes, trabajando juntos por lo que nos gusta.